Hey, ¿qué tal? Te preguntarás qué estoy haciendo aquí, te preguntarás cómo me llamo y también te preguntarás a qué me dedico. Esto lo veremos ahora. Pues ahora lo verás. Soy un técnico de laboratorio en análisis y control de calidad. Me dedico a, como lo veis, en el sector de la química. Bueno, me llamo Bruno Fiorotto y soy técnico de laboratorio en análisis y control de calidad. Como mi título indica, estoy preparado para ser técnico de laboratorio de química, técnico de laboratorio de microbiología y técnico de laboratorio de biotecnología. Mis cualidades en el laboratorio, como podéis ver, es que soy una persona muy pura. Una persona ordenada, no le gusta el desorden en el laboratorio. Y te preguntarán, ¿por qué deberías contratarme? Y te preguntarán, ¿por qué me tienes que contratar a mí y no a los otros miles de estudiantes que han trabajado? Y te preguntarán, ¿por qué a mí y no a los otros? Eso no te lo puedo responder yo, pero te lo puede responder mi gran currículum, que te lo matronaré a continuación. Y te preguntarán, ¿por qué a mí y no a los otros? Eso no es una pregunta fácil de responder, pero yo creo que mi trabajo sería el mejor que los otros solicitantes. Y por eso merezco una oportunidad para que me contratéis en vuestra empresa. Muchas gracias, Bruno Fiorotto. Y te preguntarán, ¿por qué a mí y no a los otros? Y te preguntarán... ¡Shh! ¡Gracias! ¡Gracias!